Si mi familia necesita protección, yo proveo esa protección. Si mi familia necesita seguridad, yo proveo esa seguridad. Si mi familia necesita comida, yo proveo esa comida. Si mi familia necesita techo, necesita amor, necesita instrucción, necesita entrenamiento, yo soy el que debe proveer todas esas cosas. Nombra cualquier tipo de necesidad que tenga tu familia y tú eres la principal persona que debe proveer para suplir esas necesidades. La palabra del Señor dice así, Efesios 5, versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. La semana pasada, hermanos, hemos podido ver el tema de las esposas, qué es lo que Dios demanda de las esposas. Si bien hemos dado un resumen en cierta manera de qué es lo que Dios quiere de las esposas, espero les haya sido de utilidad. Y hoy día vamos a ver el tema del esposo cristiano. Ahora, si ustedes buscan en internet, la verdad es que hay muchas charlas sobre este tema. Para mí, pero es un poco lamentable de que muchas de estas charlas que hay sobre las responsabilidades que tenemos como esposos son sinceramente bastante, bastante superficiales. He estado lamentablemente en charlas y en enseñanzas que tenían la intención de enseñar a los varones como ser esposos y esas charlas se resumían en que el esposo tiene que ser alguien que le lleve un ramo de flores, que le cante canciones, que la saque a pasear a su esposa de vez en cuando. Y ahora, hermanos, no están mal esas cosas, por si acaso. Como vamos a ver el día de hoy, sinceramente, el esposo debería estar dispuesto a hacer todo lo que su esposa, debería estar dispuesto a proveer todo lo que su esposa necesite. Pero muchas veces simplemente se tocan esos temas, como que, ¿qué estamos haciendo los varones acerca de llevarle un ramo de flores a nuestras esposas o mostrarles ese tipo de cariño romántico en cierta manera? Lo cual, como he mencionado, no está mal, pero un esposo podría hacer las cosas que acabo de mencionar, cantar canciones, llevar flores, sacarla de pasear, regalarle chocolates de vez en cuando. Y aún así, hermanos, eso no va a hacer que el matrimonio realmente vaya bien. Aún así, el matrimonio no va a ir bien si el marido solamente se ocupa de hacer esas cosas, porque como vamos a ver el día de hoy, Dios requiere de nosotros los varones mucho más. Estas cosas deberían ser obvias en cierta manera, que como varones debemos cumplir dentro de nuestro hogar con nuestras esposas, pero hay mucho más que Dios requiere de nosotros. Y para que literalmente el pecado, la tentación y la guerra que hay contra la familia en nuestra época no destruye a nuestras familias, los varones debemos sinceramente tomarnos las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y los hombres, hermanos, tenemos en cierta manera la labor más importante en este mundo y la labor más difícil. Y esto, hermanos, espero que puedan reconocer, porque en ningún momento, hermanos, yo quiero despreciar o desprestigiar la labor de las mujeres, la labor de una esposa. Hemos visto en las sesiones pasadas cuán importante es esta labor, a tal grado que los varones necesitamos de nuestra ayuda idónea. Pero la realidad, hermanos, es de que la labor más difícil nos la llevamos los varones. Ahora, en la sociedad a veces eso no se quiere aceptar, sí. Muchas veces las labores que hacen las mujeres se las presenta como si fueran las más difíciles. Yo creo que la labor que hace la mujer, la madre, la esposa, hermanos, es de las labores más importantes, pero la realidad es de que no es la labor más difícil. Nosotros los varones somos los que nos vamos a llevar las responsabilidades más fuertes, pues Dios nos llama a que proveamos todo lo que nuestras familias, lo que nuestras esposas, lo que nuestros hijos necesiten. Literalmente nosotros somos los proveedores y se nos manda a proveer a nuestras familias, así como Cristo proveyó todo para su iglesia. Y hermanos, creo que con esta simple alusión uno puede entender cómo los varones somos los que tenemos las responsabilidades más grandes, pues literalmente lo que se nos manda es que seamos como Cristo dentro de nuestros hogares, que proveamos como Cristo, que amemos como Cristo, que nos sacrifiquemos como Cristo, que reflejemos a Cristo en nuestros hogares. Entonces, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, acabo de utilizar, hermanos, una palabra que sinceramente creo que resume la responsabilidad de los varones y es la palabra proveedor. Sinceramente creo que esa es la palabra que puede resumir todo lo que los varones debemos hacer. Somos los proveedores. Si mi familia necesita protección, yo proveo esa protección. Si mi familia necesita seguridad, yo proveo esa seguridad. Si mi familia necesita comida, yo proveo esa comida. Si mi familia necesita techo, necesita amor, necesita instrucción, necesita entrenamiento, yo soy el que debe proveer todas esas cosas. Nombra cualquier tipo de necesidad que tenga tu familia y tú eres la principal persona que debe proveer para suplir esas necesidades. Obviamente hay algunas cosas que como varones no podemos proveer cuando tenemos un hijo recién nacido. Obviamente la esposa es aquella que tiene que darle la leche materna todos los días. Esas son cosas obviamente que nosotros no tenemos la capacidad de hacer. Pero más allá de eso, hermanos, los varones estamos llamados a proveer todo lo que necesiten nuestras familias en todas las áreas, en todo lo que ellos necesiten que se cubra alguna necesidad. Y esto es muy importante, hermanos. Específicamente ahora le hablo a las hermanas. Esto es algo que espero que hermanas ustedes entiendan. Pues cuando se te llama, ya hemos visto la semana pasada como a las mujeres se les llama hacer ayuda idónea, como las mujeres están llamadas a sujetarse, a someterse, a obedecer, a depender, a respetar a sus esposos. Escucha, hermana, cuando tú estás haciendo esto, por si acaso te estás sujetando, te estás sometiendo a aquel que debe proveerte todo a ti. Esto es muy importante que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque las hermanas que no cumplen su rol como ayuda idónea, literalmente están destruyendo al hombre que está llamado a proveerles a ustedes todo lo que necesitan. Y esta interdependencia, hermanos, espero que ustedes estén entendiéndola, como hemos visto desde hace dos sesiones, porque tanto los varones como las mujeres dependemos el uno del otro. Yo tengo que ser el proveedor, yo tengo que ser aquel que provea para mi familia todo lo que necesitan, y yo necesito una ayuda idónea para hacer eso, ¿sí? Y esta ayuda idónea que yo tengo también depende de mí, porque yo soy el que tengo que proveerle todo lo que ella necesita. Entonces, en lugar de hacer lo que las feministas nos llaman a hacer, pelearnos entre nosotros y destruirnos entre nosotros, lo que la Biblia nos manda es más bien que trabajemos de manera complementaria para que juntos más bien edifiquemos una vida que glorifique al Señor. Y hermanos, nos dependemos los unos de los otros, tenemos una interdependencia. La mujer literalmente al ayudar y hacer la ayuda idónea para su esposo, está haciendo algo incluso por su propio bien, porque el esposo es el que está llamado a poder proveerle todo aquello que ella necesita. Los varones igual, al proveer a nuestra ayuda idónea todo lo que ella necesita, estamos literalmente edificando una vida la cual nos va a ayudar a nosotros mismos, algo que vamos a ver un poco más adelante. Y el mandamiento, hermanos, es claro en este pasaje. Hay un mandamiento con el cual Pablo comienza esta sección en la cual va a hablar de los esposos, y está en el versículo 25. Y Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, creo, hermanos, que no sé si vamos a poder completar esta sesión el día de hoy, tal vez vamos a tener esta sesión hoy día y la próxima semana para hablar de los varones, porque hay muchas cosas que hablar respecto a nuestras responsabilidades. Pero Pablo comienza diciendo de que nosotros debemos amar a nuestras mujeres. Algo que recalcar, hermanos, es de que esto es un mandamiento, ¿sí? Esto es un mandamiento, no es una opción. Ahora, para mucha gente cuando hablamos de el amor como un mandamiento, esto les suena raro, porque la forma en la que la sociedad ha definido el amor es como un sentimiento el cual nosotros no controlamos. Entonces, escucha, si el amor es un mandamiento, es un sentimiento que yo no puedo controlar, entonces, ¿cómo se me puede dar la orden o se me puede mandar que yo ame? No tiene sentido, porque yo no controlo el amor. Y eso es el concepto del mundo acerca del amor. Pero en la Biblia, hermanos, el amor literalmente es una decisión que uno toma, no es específicamente un sentimiento. Es por eso que el apóstol Pablo aquí lo presenta como un mandamiento. Tú tienes el mandato de amar. Hermanos, en el mundo, como no entienden esto, como ellos creen en otro tipo de amor, que está más parecido al amor pagano que los griegos enseñaban en su época, que al amor que la Biblia nos muestra. Entonces, la gente dice esto, este tipo de cosas tú vas a escuchar, decía la gente, es que ya no la amo, es que ya no siento ese amor. Y entonces, dicen, ya no la amo, ya no siento ese amor. Entonces, creen que tienen la excusa perfecta para alejarse de su esposa, tienen la excusa perfecta para divorciarse, tienen la excusa perfecta para no cumplir sus responsabilidades. Porque como no tenemos control sobre el amor, entonces, pues ya se me acabó el amor, entonces ya no amo. Pero en la Biblia, hermano, no existe ese tipo de cosas. En la Biblia, literalmente, el amor es un mandamiento. El apóstol Pablo aquí nos dice, maridos, espero que estén sintiendo mucho amor por sus esposas. El apóstol Pablo acá nos dice, maridos, espero que todavía ese amor permanezca en ustedes como antes. El apóstol Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres. Y eso literalmente, hermanos, es un imperativo. No tienes opción. No puedes poner la excusa de que ya no sientes algo, porque lo que la Biblia te manda literalmente es amar a tu esposa. No hay otra opción. No tienes, hermano, esto no es una sugerencia, esto no es una opinión que el apóstol Pablo da. Este literalmente es un mandamiento que recibimos de parte de Dios. Es por eso, hermanos, que en nuestra misma iglesia me ha tocado lidiar con algunos varones. Y una vez un varón me dijo eso. Sí, es que ya no la amo. Y yo literalmente le respondí, no, no es que no la amas, es que no la quieres amar, porque el amor es un mandamiento. No, no se te está dando la opción acá de que si sientes o no sientes, sino se te manda que ames a tu esposa. Y ahora, ¿cómo puede darse esto, hermanos? Como ya les he adelantado, la forma en la que esto puede darse es cuando tú entiendes que el amor es un mandamiento. Perdón, el amor es una decisión más que un sentimiento. El amor es una decisión de hacer el bien, de sacrificarme por aquella persona a la cual Dios me manda que ame. Y esto, hermanos, cambia las cosas radicalmente. Sí, uno de los motivos más recurrentes para el divorcio en nuestras épocas, hermano, es eso. De que la gente simplemente dice, es que ya no siento, es que ya no tengo amor. Pero la Biblia no te da esa opción. Y dentro de la iglesia jamás se debería dar eso. Porque la Biblia literalmente no nos da la opción de ya no sentir amor, sino lo que la Biblia nos dice es, tú tienes el mandamiento de amar. Sientas o no sientas, tú tienes el mandamiento de amar. Y esto es porque el amor bíblico, hermanos, es una decisión que se toma. Es algo que se toma de manera voluntaria. Y, hermanos, esto es lo que vemos específicamente en Dios. La Biblia dice, hermanos, y vamos a reconciliar estas dos cosas, que creo que es muy importante para que ustedes entiendan el concepto del amor que Pablo nos está presentando acá. Ahora, la Biblia nos dice, Salmo 5, versículo 5, de que Dios aborrece a los pecadores. Literalmente la Biblia dice eso, hermano. Lo que Dios siente hacia nosotros es odio. Porque Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Para Dios el pecado es abominación. Y Dios aborrece a los que cometen pecado. No solamente al pecado, sino a los pecadores. Ahora, pero la Biblia también dice que Dios, de tal manera, amó Dios al mundo. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? ¿Cómo es posible que Dios odie al pecador y, al mismo tiempo, la Biblia también nos diga que puede amarlo? Esto, hermanos, es porque Dios, a pesar de que el sentimiento que tiene hacia nosotros, que es justo, el sentimiento y lo que provocamos nosotros en él es odio porque él aborrece el pecado, Dios puede amarnos porque él decide amarnos. Y esto, hermanos, es muy importante porque en este mismo episodio a los Efesios es lo que Pablo nos dijo. Vayan conmigo al capítulo 1, versículo 5 y versículo 11. Escucha lo que Pablo dijo. Pablo, en este contexto, hermano, está hablando acerca de cómo Dios nos amó, cómo Dios nos predestinó, cómo Dios nos eligió para salvarnos. Y escucha, escucha lo que la Biblia dice, Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora escucha esta sección. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Has visto cómo en este pasaje se nos presenta eso? Pablo dice, Dios nos amó. Sí, y nos amó. Y porque nos amó decidió predestinarnos, adoptarnos, salvarnos en Cristo. Y eso, hermano, estuvo ligado a qué? Eso estuvo fundamentado en el puro afecto de su voluntad. Él decide amarnos. Él simplemente decide amarnos cuando más bien podría odiarnos y destruirnos. Él decide hacer lo contrario. Él decide mostrarnos su amor. Escucha lo que Pablo va a decir, Efesios 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados. Escucha. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, Pablo mismo, hermanos, en este epístola nos ha mostrado de que Dios a ti y a mí nos ama porque él decidió amarnos. Esto fue, hermanos, una decisión que Dios tomó de acuerdo a su voluntad. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo en este pasaje no va a dudar en mandar que el cristiano ame, que los esposos amen a sus esposas. Porque el apóstol Pablo sabe de que el amor es una decisión de la voluntad. No es específicamente un sentimiento o una emoción que me lleva y me trae a donde quiere. No, sino es algo que yo mismo puedo controlar y yo puedo decidir amar. Yo puedo decidir con mi voluntad amar. Sienta o no sienta, hermanos. Esto es muy importante. La gente en nuestra época es como un autor ha reconocido a muchos cristianos. Son lo que se conoce como cristianos sensuales. Y no me estoy refiriendo específicamente a la sensualidad como muchas veces tocamos esa palabra. Si no, me refiero a que son cristianos que viven de acuerdo a sus sentimientos. Viven de acuerdo a lo que siento, a lo que mis emociones me llevan. Pero en la Biblia, hermanos, un concepto como el amor no está ligado a eso. De otra manera, sería inútil que el apóstol Pablo nos mande aquí que amemos. Sería inútil. Porque ¿cómo yo puedo hacer algo de lo cual yo no estoy en control? ¿Cómo yo puedo hacer algo de lo cual yo no puedo decidir hacer? No puedo. Simplemente no se puede. Pero en el concepto bíblico, hermanos, del amor, el amor es algo que yo decido hacer. Es por eso que cuando tú te unes a una mujer, hermano, y esto la ciencia sabe. Está bien, hermanos. Al principio sentimos muchas mariposas en el estómago, sobre todo en el tiempo del noviazgo y todo eso. Pero hasta la ciencia sabe, hermanos, que ese tipo de sentimientos provocados por una hormona como la dopamina no son constantes en la vida. Y muchas personas creen, ah, como ya no tengo ese sentimiento, como ya no tengo esas mariposas en el estómago, como antes, entonces ya no la amo. No. El apóstol Pablo y la Biblia te dicen, tú, no se trata de eso el amor. El amor de lo que se trata es de que tú decidas amar a esa persona. Tú decidas amar a esa persona. Incluso aunque no sientas nada, incluso como he mencionado, como Dios nos ama a nosotros, que Dios lo que siente por nosotros es odio al ver nuestro pecado, pero Él decide amarnos de acuerdo a su voluntad. Es por eso que el amor bíblico, hermano, está sujeto a la decisión voluntaria de las personas. Por lo cual no tienes excusa para no amar a tu esposa. Y ahora Pablo, no solamente pero nos dice que amemos. Si nos dijeron que amemos, hermanos, la verdad, este es un mensaje que hasta el mundo te lo da. Entonces, en las películas la gente está obsesionada con el amor, en las telenovelas, en las canciones del mundo, mucha gente habla del amor. Y normalmente a los varones en el mundo se les va a decir igual, eso, amen a sus esposas. Pero aquí encontramos, hermano, una particularidad que es muy importante. Y es de que Pablo no solamente nos dice que amemos a nuestras esposas, sino que nos dice que las amemos, escucha bien esto, como Cristo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, tú estudia la vida de Cristo, la estamos estudiando en el Evangelio de Juan. Vamos a llegar al capítulo 10 y vas a encontrar lo que hoy día les he explicado. Ahora, Cristo dice, yo conozco a mis ovejas y yo doy mi vida por mis ovejas, yo quiero dar mi vida por mis ovejas, yo he decidido dar mi vida por ellas. Y Pablo nos llama, hermanos, a amar como Cristo nos ha amado. Ahora, hay varias características del amor de Cristo, varias veces las he enseñado. Una vez más voy a resumirles en qué podemos nosotros, cuáles son las características que podemos encontrar claras en esto del amor de Cristo. Uno, el amor de Cristo, hermanos, es incondicional, es incondicional. Cristo viene y muere por nosotros, hermanos, ¿por qué? Porque somos los más bellos, los más inteligentes, porque somos lo mejor que hay en el mundo. Hace poco los hermanos que están en la evaluación pastoral predicaron 1 Corintios capítulo 1 y creo que Pablo más bien dice lo contrario. Pablo dice, ¿han visto entre ustedes quiénes son ustedes? No somos lo más noble del mundo, no somos lo más honroso en el mundo, lo más fuerte en el mundo, sino que lo necio, lo débil, lo vil, eso escogió Dios para salvarnos. Eso es lo que Dios escogió, ese es el pueblo que Dios escogió para salvarnos. La Biblia, hermanos, nos dice, el apóstol Pablo mismo nos dice, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 y 3, de que antes de conocer a Cristo, ¿cuál era nuestra situación? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siendo guiados por la corriente de este mundo, siendo guiados literalmente por Satanás y por nuestros propios deseos pecaminosos. Estábamos muertos, hermano. Esto es importante, hermano, porque si Cristo, si la Biblia te manda que ames como Cristo ama, una característica clave del amor de Cristo es que es un amor incondicional. No se trata de lo que la otra persona pueda darme, no se trata de lo que yo pueda recibir de la otra persona, no se trata de lo que la otra persona tenga para que me atraiga, sino que yo amo sin condición, sin nada, sin esperar nada a cambio, sin recibir nada a cambio, es un amor completamente incondicional. Ahora, hermano, esto es importante, ¿sí? Porque mucha gente, y este es uno de los motivos tal vez también por los cuales se van, se dan muchos divorcios, es porque la gente en la etapa del noviazgo vive una ilusión, ¿sí? Normalmente en la etapa del noviazgo, antes de que nos casemos, es una ilusión, hermanos, porque nos vemos una vez al día quizás y estamos bien bañados y nos vestimos y nos peinamos y nos perfumamos, ¿sí? Y salimos a tomar un café y creemos que eso es la vida. Pero luego cuando te casas, ah, la vida había sido un poco distinta, ¿sí? Cuando te casas resulta que tienes que lidiar con un montón de cosas, enfermedad, problemas, conflictos, estrés. Entonces para verme con mi esposa ya no tengo el mismo tiempo que antes y a veces no he tenido tiempo para bañarme muchos días y ahora ¿qué hacemos? ¿sí? Y las cosas han cambiado. Y mucha gente, hermano, como no entiende cuál es el amor de Cristo, como las cosas cambian y ya no son lo que yo esperaba antes o lo que veía antes, entonces ya no amo. Bueno, ese no es el amor que la Biblia nos manda a tener acá. La Biblia nos manda aquí a tener un amor incondicional. No se trata de lo que yo pueda recibir, no se trata de lo que me atraiga de la otra persona, sino incluso aunque la otra persona me falle, aunque la otra persona me lastime, aunque la otra persona no cumpla las expectativas que yo tengo, yo debo amarla igual. Ese es el mandamiento, hermano, a los varones. Yo debo amarla igual, incondicionalmente. Ese es, hermano, al amor de Cristo. Cuando un varón se me acerca y dice, ¿sabes? Es que ella, es que ella, es que ella, es que ella, es que ella. El mandamiento es, ámala igual. Y algunos varones creen que empezando a hablarme mal de sus esposas, yo voy a decir, wow, realmente tienes todas las excusas para no amarla. En el mundo sería así, pero en nuestro contexto no, hermano. Jesucristo literalmente, hermano, muere por sus enemigos, ¿o no? Eso dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, que él murió por nosotros cuando éramos pecadores y éramos sus enemigos. Entonces, hermano, tú me puedes venir y decir, mi esposa se ha vuelto mi enemiga, no importa. Tienes que amarla igual. Porque esa es la forma en la que Cristo nos ama, incondicionalmente. Sin condición, sin esperar nada a cambio, sin esperar recibir nada, sin esperar que haya algo que me atraiga para amarla, ¿no? Mi llamado y mi mandamiento, el mandamiento que Dios me da, y escucha bien, el mandamiento que Dios me da, es amarla incondicionalmente. Ahora, hay varias características más sobre este amor, ¿sí? El amor de Cristo es incondicional, pero ahora, ¿cómo Cristo demuestra su amor? ¿Cómo es que Cristo demuestra su amor? Y Pablo nos menciona esto en este pasaje también. Hermano, ¿cómo es que Cristo demuestra su amor? Como he mencionado, hermano, escuchen, no quiero por si acaso que malinterpreten mis palabras, ¿sí? Yo creo que un esposo, hermano, debe tener esos detalles de darle flores a su esposa o cantarle canciones si quieres, o ese tipo de cosas. Yo creo que un esposo está bien que tenga esos detalles. ¿Está bien? Pero, hermano, ¿qué hace Cristo para mostrarnos ese amor incondicional? ¿Nos escribe en el cielo, te amo? ¿Qué hace Cristo, hermano? Lo que Pablo dice acá, se entregó a sí mismo por su iglesia. En otras palabras, estuvo dispuesto a sacrificar todo por aquellos que él amaba. Hermano, la Biblia nos dice, y esto es muy importante, de que el amor se demuestra con las acciones, no con las palabras. Y ahora, hermanas, esto le digo a las hermanas, ¿sí? Lamentablemente, las mujeres, como puedes ver en el capítulo 3 de Génesis, muchas veces se dejan engañar por las palabras. Y esto, hermanas, les animo a que tomen muy en cuenta. Porque las mujeres son propensas a dejarse engañar por las palabras. Eso es lo que usó la serpiente para engañar a Eva, ¿o no? Palabras. Y las mujeres muchas veces se dejan engañar así. En el mundo, y a veces en la iglesia también ves eso. Mujeres las cuales están con un hombre el cual es abusivo, no se ocupa de ella, no le provee todo lo que necesita, no es un hombre que la ama incondicionalmente, pero como ese hombre tiene algunos detalles de vez en cuando y le dice que la ama, esta mujer dice, me ama, ¿sí? Bien, todos sus hechos, todas sus obras demuestran lo contrario, pero la mujer dice que lo ama, que la ama solamente por lo que dice. Pero el amor en la Biblia, hermanos, no es representado o no se manifiesta por lo que uno dice. El amor en la Biblia se manifiesta por lo que uno hace. Y la forma en la que tú vas a mostrar, y debes mostrar amor hacia tu esposa, escucha, es sacrificando todo por ella. Ese es el amor, hermano, en la Biblia, literalmente. Ese es el amor que Dios demanda de los varones hacia sus esposas, estar dispuestos a sacrificar todo por ellas. Todo, hermanos. Jesucristo estuvo dispuesto, siendo el Dios. ¿Has leído Filipenses capítulo 2? Abandonar la posición que él tenía, despojarse de su gloria, hacerse como un esclavo, y morir en la cruz como el peor de los criminales. ¿Por quién? Por su iglesia. Por sus enemigos. Por pecadores que no merecían ese amor. Y Jesucristo estuvo dispuesto, hermano, a hacer eso, a morir por nosotros. Y el mandamiento a los varones es, tú estás llamado a mostrar ese mismo amor hacia tu esposa. No se trata solamente de que le digas de vez en cuando que la ames, sino se trata de que le demuestres todos los días de que estás sacrificándote por ella, de que todo lo que haces literalmente gira alrededor de ella. Hermano, eso es muy importante. Eso es muy importante, porque el llamado que tenemos los varones acá es sacrificarnos por nuestras esposas. La Biblia no te llama a que te sacrifiques, hermano, por tu carrera, ni por la iglesia, sino te llama a que ames a tu esposa y estés dispuesto a entregarte a ti mismo por ella, así como Cristo se entregó por su iglesia. Entonces, el amor de Cristo, hermano, es incondicional. El amor de Cristo es sacrificial. Ese es el amor que, hermano, la Biblia demanda de nosotros los varones. Cuando me caso, ya no se trata de mí. Se trata todo literalmente de gira alrededor qué puedo hacer por ella. Hermano, sinceramente yo no entiendo cómo un matrimonio que entiende esto puede llegar al divorcio. O sea, sería muy, muy raro. La verdad, sería incluso imposible, porque tienes un hombre el cual está dispuesto a sacrificar todo por su esposa. Todo. Todo. Una de las quejas que normalmente vienen de esposas es mi esposo ha puesto otras cosas por encima de mí. Pues la Biblia, hermano, no nos manda a hacer eso. Mi esposa debe saber que incluso cuando yo estoy trabajando, ¿por quién lo estoy haciendo? Es por ella, ¿sí? Cuando me esfuerzo en la labor que Dios me haya dado en este mundo, es pensando en ella. Y la Biblia me manda, hermano, a eso. No debería haber nada en este mundo que no estoy dispuesto a sacrificar por ella. He conocido varones, hermanos, que no están dispuestos a sacrificar sus hobbies por su esposa. Su esposa les está pidiendo, por favor, necesitamos pasar más tiempo. Ay, pero es que los sábados yo siempre me voy a jugar con mis amigos fútbol, ¿sí? No están dispuestos a ni siquiera sacrificar sus hobbies por su esposa. No tiene sentido, hermanos. Y la Biblia nos manda, hermano, ni siquiera que sacrificamos solamente eso, sino que estemos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa. Ese es el llamado que Pablo tiene para nosotros. Ahora, hay un detalle más sobre el amor de Cristo en este pasaje que es muy importante. Y es que el amor de Cristo por su iglesia es benigno. ¿A qué me refiero con benigno? Hermano, que produce bienestar en el ser amado, que es para su bien, ¿sí? Escucha lo que Pablo va a decir. Maridos, amados, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo, como varón, y eso vamos a ver la próxima semana también, estoy llamado, hermano, a santificar a mi esposa. En otras palabras, yo estoy llamado como varón a ser la influencia más grande en su vida, en el presente, por la cual ella sea santificada, ella crezca en santidad, ella conozca la palabra del Señor, porque el amor, hermano, ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13? Siempre busca el bien del otro, ¿sí? El amor, hermano, en la Biblia es benigno. Un amor más bien que te guía a pecar, un supuesto amor, entre comillas, que te guía a pecar, que te guía a alejarte de Dios, que te guía a la inmadurez, no es amor, porque el amor siempre santifica. El amor siempre produce buenos frutos en aquella persona que amamos. Y literalmente, Pablo nos da el ejemplo de Jesucristo, de que Él muere por nosotros, y el propósito que Cristo tiene para su iglesia, ¿cuál es? ¿Es dejarnos como éramos? ¿Es dejarnos tal como éramos? No, es santificarnos, es incluso hacernos como Él es. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en Efesios 2, versículo 10. Y sí, escucha, Pablo nos dice que por gracia somos salvos, versículo 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo escucha, versículo 10, es porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesucristo, hermano, tiene el plan con su iglesia no solamente de salvarla, sino también de santificarla. Jesucristo, cuando salva a una persona, no solamente la salva del infierno, sino que salva a esa persona para ahora santificarla, hacerla cada día más como Él es, producir en nosotros frutos de justicia, de santidad, las cuales son evidencias de que verdaderamente hemos sido unidos a Cristo. Y la relación, hermano, de un hombre con su esposa debería reflejar eso también. El hecho de que mi esposa se ha unido a mí, si realmente yo la amo, eso debería producir en ella, ¿qué? Buenos frutos de santificación. Buenos frutos de santificación. Ahora, hermano, en la etapa del noviazgo, la verdad, eso ya se tiene que ver, por si acaso. Y muchas veces es completamente coherente decir, realmente esto será del Señor cuando ves que en la etapa del noviazgo empieza a haber pecado y empieza a haber más pecado. Porque el propósito del varón hacia una mujer, hermano, es santificarla, no hacerla pecar, no guiarla por caminos de injusticia, sino más bien de manera benigna, proveerle bienestar y hacerla crecer en toda bondad, en toda justicia, en todo aquello que Dios nos manda. Y el amor de Cristo, hermano, hace eso. Es por eso que la próxima semana vamos a hablar de una responsabilidad muy grande que tenemos los varones respecto al área espiritual. Y vamos a hablar acerca de cómo los varones debemos cumplir eso. Pero espera, hermano, que ya notes esto. El amor de Cristo es incondicional, el amor de Cristo es sacrificial, el amor de Cristo en este pasaje es benigno. Y ahora, aquí también hay que agregarle algo más. El amor de Cristo, hermano, es inquebrantable. El amor de Cristo es inquebrantable. Romanos capítulo 8. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nada. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Hermano, decir que amas a alguien no es juego. Y yo sabía eso antes de casarme. Porque, hermano, cuando tú dices yo amo a tal persona, estás diciendo yo he decidido amarte y esto es inquebrantable. Ya no hay otra opción. Ya no hay más. Ya no hay más. Hermano, esto es importante. Porque el amor de Cristo es inquebrantable. El amor de Cristo no es por un tiempo. No es algo temporal. El amor de Cristo, ahora yo sé que hay diferentes posiciones teológicas que creemos que están sumamente erradas. Pero en la Biblia, hermano, Jesucristo dice mis ovejas oyen mi voz, yo doy mi vida por ellas y ¿quién va a poder arrebatarlas de su mano? ¿Alguien va a poder? ¿Has leído Juan 10? Vamos a ver eso en unos meses. Jesucristo va a decir nada va a poder arrebatarlas de mi mano mis ovejas. Mi Padre que es mayor de todos, nadie va a poder quitarle una sola de sus ovejas. Y, hermano, porque el amor de Cristo, cuando Cristo decide amar a alguien, decide amarlo hasta el fin. Es por eso que Jesucristo literalmente le va a decir eso a sus discípulos en Juan capítulo 13, que Él los amó hasta el fin, que su amor no tiene límites por ellos, que su amor literalmente los va a guiar hasta la eternidad. Incluso esto puedes encontrar acá, hermanos, en el versículo 27, escucha, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa que no tuviese ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí Pablo está haciendo referencia, hermano, al momento en el que la iglesia sea presentada delante de Dios y delante de Cristo después de que su obra sea completada. Y Cristo dice así, Cristo ama a su iglesia, se sacrifica por ella y la santifica y en su momento la va a presentar. O sea, su amor jamás va a terminar por ella, jamás se va a quebrar, porque la buena obra que Cristo comienza en nosotros, ¿qué hace? ¿La deja a medias? ¿Se estorba? ¿Se arruina a la mitad? No, la buena obra que Cristo comienza en nosotros, que Dios comienza en nosotros a través de Cristo, Él la va a perfeccionar. Porque la relación que Cristo comienza con un ser humano, la relación que Cristo comienza con su pueblo, el amor que Él tiene por nosotros, hermano, es un amor inquebrantable, el cual, como el apóstol Pablo dice, no hay absolutamente nada en este mundo, ni siquiera en otros, en el área espiritual, no hay potestades, no hay demonios, no hay ángeles, no hay nada que pueda separarnos de Él. Y, hermana, esa es la forma en la que Pablo dice que los varones debemos amar. Pablo nos dice, Marías, amen a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo Cristo nos amó? Nos amó incondicionalmente, nos amó sacrificialmente, nos amó benignamente, nos amó, hermano, inquebrantablemente. Esa es la forma en la que Cristo nos ama. Y eso, hermanos, es lo que debe guiarnos a nosotros como varones, ahora a hacer todas nuestras responsabilidades como hombres dentro de nuestro hogar. y la próxima semana, hoy día por tiempo, hermanos, no vamos a poder ver esto, pero vamos a hablar la próxima semana acerca de que si amamos a nuestros esposas como hoy día les he explicado, entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a proveer todo lo que ellas necesiten, absolutamente todo. Porque, hermano, la Biblia me llama a dar mi vida por ella, entonces, ¿qué hay que no, que yo no tenga la responsabilidad de proveerle? Si incluso hasta debería proveerle mi propia vida si es necesario. Entonces, la próxima semana, hermanos, vamos a ver esto, pero hoy día quería poner este fundamento porque es, cuando tú entiendes que esta es la forma en la que tienes que amar a tu esposa, entonces, hermano, todo lo demás te va a sonar completamente racional. Todo lo demás acerca de todo lo que debes proveer a tu esposa en el área espiritual, económica, emocional, hermanos, es lo normal, es lo lógico, es lo que se esperaría. El hecho de que des absolutamente todo por el bienestar de tu esposa, vamos a ver eso la próxima semana, va a ser completamente lógico, porque qué más podría hacer un hombre que ama como Cristo que entregar todo por el bienestar de aquella persona que ama. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!